La extorsión carcelaria en Colombia sigue afectando a un porcentaje importante en el país. Estas organizaciones criminales vienen utilizando diferentes modalidades. Ellos tienen varias modalidades. La modalidad de que se suplantan a una organización criminal, ya sea de los grupos que están en el marco del conflicto o a otra organización criminal que haga presencia en la zona donde están haciendo la extorsión. Estas bandas también utilizan la llamada millonaria y el tío tío. Que llama uno a... que llaman a cualquier persona y le dice a la tía y si la tía le conoce la voz, pues sí, tía, ¿cómo le parece que estoy detenido y tío y estoy haciendo un arreglo y me dan dos millones de pesos y me dejan ir y qué tal? Eso. Entonces la tía los confirma. Ya. ¿No escucha por el fondo cómo están trabajando? A raíz de diferentes denuncias en Cartagena, la Fiscalía General de la Nación logró identificar y desarticular una banda. En este momento seguimos un procedimiento en la ciudad de Cartagena, un procedimiento que está trabajando la Fiscalía allí en Cartagena con la Policía Gaula y con la Policía Nacional a raíz de 60 víctimas que acudieron a dar la carga y a denunciar que venían siendo víctimas de llamadas extorsivas, extorsiones que les pedían bajo amenazas, otras bajo colaboración y se hizo la investigación y se pudo establecer que los extorsionistas estaban en la cárcel, la ternera de allí, esa ciudad y que la suma que estaban pidiéndole a estas 60 y algo más de víctimas llegaba casi a 800 millones de pesos. El ente acusador hace un llamado para que las personas denuncien. La Fiscalía General de la Nación